¿Qué es la Casa de la Cultura? La sequía y el terremoto y obviamente que trabajamos fuertemente para poder hacerla, llegarla a cabo y obviamente eso no es fácil, como también la cantidad de inversión que hemos logrado el año pasado desde el gobierno regional, tuvimos el más alto índice sobre el 70% de la inversión del total del fondo vino a dar a Montepatia porque teníamos muy buenos proyectos. Se está construyendo un centro de salud familiar en Chañaral Alto, estamos dejando a la administración nueva que viene más de 50 proyectos que están recomendados técnicamente y obviamente que dejamos una tarea bastante avanzada y además le vamos a dejar recursos necesarios y suficientes para que los puedan concretar. Personalmente, bueno, a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos y hoy día con quien estoy compartiendo la vida, ¿no? Con Lucy, una gran mujer que ha llegado a mi vida y obviamente que conjuntamente con su hijo Darien hemos formado una nueva familia. Y estoy tremendamente agradecido de lo que Dios me ha dado y obviamente que agradecerle principalmente a él, a Dios porque me ha guiado, porque me ha hecho un hombre de bien y hemos seguido precisamente muy fuertemente el humanismo cristiano, lo hemos puesto a disposición de la comunidad. Bueno, es una experiencia por supuesto única, la verdad es que estamos muy contentos y honrados de estar acompañando a nuestro alcalde Juan Carlos Castillo en esta culminación de un trabajo, de una etapa de su vida que ha durado 24 años y que ha logrado cambiarle el rostro a la comuna de Montepatria, sacando, por supuesto, grandes proyectos adelante, dando la posibilidad de que miles y miles de montepatrinos hoy día estén presentes con distintas situaciones, con distintas posibilidades, con nuevas oportunidades. La verdad es que la comuna de Montepatria, desde el año 1992 a la fecha, la verdad es que ha cambiado del cielo a la tierra. Desde una localidad que no era visibilizada totalmente, hoy día tenemos una comuna que es reconocida a nivel nacional, que tiene una producción agrícola importantísima, la más importante de la región de Coquimbo, que nace y que va hacia adelante desde la cordillera, por supuesto, generando una identidad y por supuesto un contexto único en la región de Coquimbo. Así es que, por supuesto, felicitar a Juan Carlos Castillo, Boilet, por estos 24 años. Yo espero que la vida le pueda seguir otorgando grandes momentos. La verdad es que yo también, en forma particular, soy amigo de él y aprovechar este momento para felicitarlo públicamente, darle las gracias por todo el trabajo que ha realizado y ojalá que siga compartiendo con todos nosotros su amistad, su alegría, su experiencia, porque, en definitiva, toda la gente tiene las oportunidades en este mundo para seguir desarrollando lo que más le gusta. Así es que, un abrazo, Juan Carlos, un abrazo a toda la comuna de Montepatria y, por supuesto, a seguir trabajando, porque esta comuna y, por supuesto, la provincia de Limarí necesitan de su gente para que, en definitiva, siga por el progreso y el desarrollo. Bueno, contentos porque es nuestra primera vez aquí en Montepatria y gracias porque nos consideraran súper contentos nosotros de estar aquí alegrando a la gente, que es nuestra pega. Habíamos estado hace como tres años en el festival Anatauma Cucutaya, me salió parejito. Habíamos estado hace tres años y la verdad es que estuvo bien lindo porque al final del show hacen como una especie de premio para el artista más popular y, en realidad, lo ganamos nosotros. Así que nos llevamos como dos cositas, así que la gente, por acá, al parecer, nos quiere harto. Así que, contentos de estar nuevamente. La Cuarta Región es una de las regiones más cumbieras que hay en Chile, donde vacilan más nuestra música. Así que, vamos a pasarla bien. Esas son las ganas que tenemos siempre de venir a disfrutar, a mostrar nuestra música, que al parecer la conocen mucho. Así que, a disfrutar y pasar una buena noche. La Cuarta Región es una de las regiones más cumbieras que hay en Chile, donde vacilan más cumbieras que hay en Chile. La Cuarta Región es una de las regiones más cumbieras que hay en Chile.